Arriba Arriba mi manco, arriba, que ya empezó el rodeo Y la fiesta en la enramada, está en su alegre apogeo Apure mi manco, apure, que ya empezó la corrida Y en todos los corazones, palpita fuerte la vida Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Guacho, 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 dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hacele punta al champión Toro, diablo, mano Buena patrón Música Buen dar con la fiesta linda, que es el rodeo que encierra El sentimiento del guaso, que vive amando a su tierra Allí campea el coraje, el amor, la galanura En comunión de virtudes, la tradición que perdura Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Buena patrón Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le aflojizca a patar Guacho, 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 dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hacele punta al champión Toro, diablo, mano Buena patrón